Estamos de regreso con más información en Sol TV Noticias. Vamos con actividades relacionadas a la peruanidad, a la cultura de nuestro país. A pocos días de celebrar, de conmemorar la independencia nacional, Adrián Pérez nos trae detalles de estas actividades en la Casa de la Identidad Regional. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el pase. Me encuentro en la Casa de la Identidad Regional porque hoy ha iniciado esta exposición cultural que se llama Históricas precursoras de la igualdad en el siglo XX. A continuación, como estamos viendo, son estudiantes que han venido de diferentes lugares para escuchar la explicación de esta muestra histórica que reúne a las principales mujeres que han luchado por el desarrollo de este país y sobre todo por los derechos de las mujeres. Muchas de ellas han sido quizá olvidadas por la historia, pero precisamente nos encontramos en compañía de Juan Antonio Silva, quien es director del proyecto Bicentenario del Ministerio de Cultura. Buenas tardes. Bienvenido a Sol TV. ¿Qué tal? Muchas gracias por la visita y por darnos este espacio para llegar a los hogares de Trujillo y La Libertad. Hoy se ha inaugurado esta gran exposición cultural. ¿Hasta cuándo van a estar? Esta es una exposición itinerante que va a estar desde hoy hasta el 24 de septiembre en la Casa de Identidad de Trujillo y cuyo ingreso es completamente libre. El acceso es gratuito y quiero invitar, aprovechando este espacio que nos brindas, a todas las familias de la región a visitar esta muestra para que se enteren del rol que muchas mujeres han desempeñado en lo que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Son prácticamente dos meses de exposición que van a estar aquí. ¿Cuántas personas esperan recibir durante todo este tiempo? Nos hemos fijado como meta llegar a 5.000 personas. Es una cifra que estoy seguro que vamos a alcanzar rápidamente y para ello depende mucho del interés que podamos tener en esta exposición. Digamos que, repito, nos permite visibilizar el aporte de las mujeres en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Nos podemos aquí enterar de una serie de datos que ahora pueden parecer curiosos. Por ejemplo, la primera universitaria del Perú, María Trinidad Enríquez, solamente pudo llegar hasta bachiller en la Universidad San Antonio de Abad, porque en ese entonces estaba prohibido el ejercicio de la carrera de abogado para las mujeres. Piero la le quiso dar, Nicolás de Piero la le quiso dar una licencia y ella lo rechazó, porque le parecía injusto que solamente a ella se le conseguiera ese beneficio. Estos y otros datos también van a poder ustedes descubrir en este espacio que ha preparado la Casa de la Identidad Regional y esta exposición ha sido un éxito en otras tres ciudades también. ¿Cuál es la exposición? Hemos estado en Lima, en Arequipa, en Tacna, ahora estamos en Trujillo. Esta exposición, además de tener, digamos, una parte presencial, tiene una parte virtual. O sea, hay una exposición histórica, precursoras de la equidad en el siglo XX. También en nuestra página web, los invito a que la vean, complementa muy bien la información que van a tener aquí. Vamos, acá van a encontrar videos, fotografías, recortes de la época, expedientes, tesis de las primeras universitarias en el Perú. Así que las invito a complementar la información en nuestra página web www.bicentenario.gov.pe Muy amable, muchas gracias. Entonces, todos los trujillanos están invitados para conocer más acerca de los aportes de las mujeres que trabajaron para desarrollar la igualdad en el Perú durante el siglo XX. Ellos van a estar aquí en la Casa de la Identidad Regional hasta el próximo 24 de septiembre. El ingreso es totalmente gratuito, como ya lo saben. Así que esta muestra está lista para recibir a todos ustedes. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Regresamos a Estudios Centrales. Es importante mencionar que la Casa de la Identidad está abierta para que todos puedan visitar, para que todos puedan ir con la familia, con los amigos, por supuesto, a disfrutar de un momento agradable y sobre todo nutrirse de historia, que es lo que más se necesita en estos momentos y a propósito de la celebración de nuestra independencia nacional el próximo 28 de julio. Vamos.